Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Y mi mambo no se queda El bravo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tú le dices Tú le dices Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Desde hoy te declaro La guerra Sé como ganarte Desde hoy te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Vencerás mi esposa Venceré y verás que al final Vencerás mi esposa Tú no es sin poder Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Son con palabras bonitas Son con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa 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 Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido Dulce de ella Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa, tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia, y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti, fui solo mi infeliz, compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde, para verme allí en tus ojos Y verte sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto, por mi he sufrido, porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto, dime las razones Porque no me amas a mi Si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura, no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver la magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Espero que te digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día se puede Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte En contrailusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas 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 Proíbeme besarte y lo haré Proíbeme tu nombre aquí en mi boca Proíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Yo Oscar Saran Y yo Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se apaga la luz Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La debo ella en mi cama La debo ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se apaga la luz Ay no me apague la luz Del corazón Dios te arrasará Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Dulce mujer Oscar Oscar Tú me haces bien Con tu sonreír Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Deja desnudar Deja desnudar Donde tú Donde tú pueda entregarme Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Estoy por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder No tengas miedo Y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No habrá alegría No habrá alegría Si te llego a perder Si te llego a perder No te lamentes lo que hiciste ya está hecho y a mi árbol toda sombra ya te vas a otro lugar No te detengo es tu destino que te marcha es natural si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste si en tus brazos te ofreciste la ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir el amor es libre anda y vete vuela ya yo te doy la libertad Nada tienes que decir el amor es libre anda vete vuela ya yo te doy la libertad Y yo Dulce mujer Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste si en tus brazos te ofreciste la ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir el amor es libre anda y vete vuela ya yo te doy la libertad Nada tienes que decir el amor es libre anda y vete vuela ya yo te doy la libertad Y 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 yo te doy la libertad El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir. El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad. Busco lamentos y fe, tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad. Que lo eres todo para mi, de noche sueño en nuestro ayer. Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hace volver enloquecer. Y yo. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Que me atormenta sin piedad, que no eres todo para mi. De noche sueño en nuestro ayer, de noche sueño en nuestro ayer. Y espero el día para odiar, la noche me hace recordar. Que no soy nada sin tu amor, la noche me hace volver enloquecer. Enloquecer, enloquecer, la noche me hace volver enloquecer. Enloquecer, enloquecer, la noche. Y yo. Por una mentira mi amor se fue, se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño a vos Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería irse hombre Porque le daba nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Solo el que vela las noches puede ver las estrellas Música Dulce poder Por una mentira mi amor se fue, se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue, se dejó solito mamándome Pues su madre le dijo que yo era el jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Y yo sabía que ya no quería ese hombre Que él solo le dio nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Y yo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que pasó sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que pasó sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Dulce y morirá Escucha mi canción Directa al corazón Me siento a estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón Pero es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero pensar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Se me ha cansado el alma de llorar Te escribo esta canción Y yo Y yo Oscar Zarante Dolce poder Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo Gracias por ver el video Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderte Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás La experiencia más amarga quizás Música 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 Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir, la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Música Y yo, yo estaré Música Yo pensé que con el tiempo, me encontraría tu amor Que me ayude a olvidar, pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas, me devolvería la vida Pero si dices que no, aún sangran más mi herida Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Música Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Te extraño Te extraño Cuando se te va Cuando se te va un amor Hasta que lo ves partir No lo crees Te quedas solo pegado en la pared Deseando que te caiga encima Cuando se te va un amor Sientes calor Sientes calor y frío En los pies Sientes de pronto Una maldita sed De beber hasta gasolina Y sales codiendo Sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa Si perder Lo poco que queda De tu honor Para que me sirve A mi el honor Orgullo Mi vida Si acabo de verme Un único amor Perderse en la esquina Para que me sirve A mi el honor Orgullo Mi vida Si acabo de verme Un único amor Perderse en la esquina Y yo Tú y yo Música Cuando se te va un amor, en vez de azúcar le echas al alcafe, cuando lo pruebas no estrellas en la pared, y en la pared presos figuras. Música 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 Cuando tome solitario el camino hacia Dios, y que cierre el calendario que él me dio, he de hacerle el inventario de mi vida por aquí, le diré si es necesario que viví. Música Que nací de carne y hueso, como todos los demás, que viví cada segundo y algo más, que viví gracias a eso que la vida me ofreció, porque el hombre es el más bueno y el peor, por el hecho de nacer ya es pecado. Música Música Sin ser menos optimista que la media general, le diré en mi entrevista al tribunal, que yo he sido un artista y que un santo nunca fui, y aunque sea egoísta que viví. Música Que viví y no pedía más que un poco de amistad, que viví solo por la felicidad, que viví sin viajería y eso es lo que tengo más, aunque sé que Dios sabría perdonar, como manda a los hombres a observar. Música Si mis cartas credenciales fuesen poco para él, o si son superficiales le diré, que entre todos los mortales yo he sido el más feliz, y no temo confesarle que viví. Música Que viví a toda vela, cada día un nuevo amor, que viví de las mujeres lo mejor, que viví en nombre de ellas, que he llevado siempre en mí, la mayor pasión ardiente y frenesí, sin haber vivido mucho es de decir. Que viví, que viví, que viví, que viví, que viví, que viví. Música Tú lo quisiste así Culpable no soy yo Tú prendiste el fuego Y el amor se quemó Me duele verte así Envuelto en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Grady Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así Envuelto en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así Dulce poder Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Yo estoy sedante Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Tal vez debí llevarme De la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Perdido Y mal impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido 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 Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y yo Oscar Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo Música Jotar Jotar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero no me quiero, no puedo llegar Y acariciame en mí, me besa Pero no me quiero, no puedo llegar Yo no sé lo que tiene sembra Me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardientes Y juntar nuestros cuerpos con lo que a pasión Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene sembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene sembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene sembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Hasta que llegue Y yo Los caras Ya no existe más amor Entre los dos ya no somos mi amigo Y es mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Y no quiero porque pienso en nuestros hijos Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarle en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte Que ellos seré para ti tu único amor Nunca más separada Besos y calor Nunca más separada Fin de nuestro lado de amor Nunca más separada Besos y calor Nunca más separada Nunca más separada Fin de nuestro amor Sin de nuestro amor Nunca más separada Desde nuestro amor Nunca más separada En el futuro Nunca más separada Nunca más separada Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarle en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Que yo seré para ti tu único amor Nunca más separada Besos y calor Nunca más separada Fin de nuestro amor Nunca más separada Besos y calor Nunca más separada Fin de nuestro amor ¡Y yo! Ella fue mía primero Y ahora Tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué todo mi amor Y me olvidó de repente Y me olvidó de repente Se marchó Sin un adiós Me abandonó No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella Porque ella es la mujer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable De que ella me olvidara Sin motivo y sin razón Sin motivo y sin razón Muchas veces mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía Las cosas que yo le hacía Y olvidé Esos rencores No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Y mi mambo no se queda Guía No sé qué será de mí Si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz Si no es con su cariño Ven mi amor Yo te lo pido No me dejes Que me muero Porque tú eres La mujer Que a mí me Tiene sufriendo No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer No puedo dejar de adorarla Con las alas rotas llegaste a mi lado Con las alas rotas y el corazón Destrozado y me pedías cariño Llorabas como una niña Un amor maldito te dejó Tirada con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Cure canarina con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar y no tu cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Dulce poder Dulce poder Y yo Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Cure canarina con las alas rotas Cure canarina con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar y no te dejan con las alas rotas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final me dejas con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Volar Con la fe perdida y sin ganas Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Porque en la vida me imaginé llorar Y mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedirle perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdón Si has fallado decir perdóname Si valió la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Y le pedí perdón Dulce Y yo Hoy los amores se han perdido así Porque ninguno dijo perdóname Cuántas estrellas Cuántas estrellas se apagan en el cielo Cuando una pareja decide terminar Y en cuanto llora las aves se tristecen Cuando dos almas deciden separarse Dejan herido hasta el señor del cielo Cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedirle perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento yo conocí mi error Le pedí perdón Le pedí perdón Si acaso te dijeron que te olvidó Si acaso te dijeron que hay otra en mi camino Si acaso te dicen que hay otro abrigo Que me da el calor que jamás tuve contigo Haz caso al comentario que es verdad Yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad Pues cuando el río suena Pues cuando el río suena es porque agua trae Y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar Y ella sí me sabía amar Escobita nueva va re bueno Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escobita nueva va re bueno Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Si acaso te dijeron que no lloro Que en fin de ella tu desgracia Que ando como un loco Que es una santa la mujer Que está conmigo Que me sacó el veneno Que me sacó el veneno Y te borró de mi camino Haz caso al comentario que es verdad Yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad Pues cuando el río suena es porque agua trae Y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar Y ella sí me sabía amar Escobita nueva va re bueno Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escobita nueva va re bueno Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Dulce Dulce Y ella Escobita nueva va re bueno Escobita nueva va re bueno Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escobita nueva va re bueno Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Yo estoy feliz otra vez Y yo estoy feliz otra vez Y no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Yo estoy feliz otra vez Tú no eres desierto Yo estoy feliz otra vez Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo y a veces te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento como una herida Y si tú estás Muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero así yo lo siento ¿Qué puedo hacer? Tienes defectos que a nadie Le perdonaría Y sin embargo Te quiero No sé por qué Eres un mal mi amor Que me hace bien Jamás con nadie Como tú sin Eres el mal que más me hace llorar A la hora de amar Eres un mal mi amor Que me hace bien Porque yo siento mucho más placer Por eso y solo Por eso tal vez Te quiero Música Música Suena mal mires Eres un mal necesario Conmigo 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 confieso Siempre mal digo La hora Que te conocí Y al mismo tiempo A veces Mucho me arrepiento Y en dicho Y en dicho veo El comienzo Junto con el fin Música Eres un mal necesario Que triste es decirlo Te odio Y a veces Te amo ¿Qué debo hacer? Música Música Eres la causa Que odio Con todo mi ser Música Eres un mal mi amor Que me hace bien Jamás con nadie Como tú soñé Eres el mal Que más me hace llorar A la hora de amar Música Eres un mal mi amor Que me hace bien Con quien yo siento Mucho más placer Por eso y solo Por eso tal vez Te quiero Te quiero Música Música Pensando en ella Desesperado Música De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Música Aquí a mi lado Música No sé qué hacer Música Muy alocado Música El amor que le profeso Siempre irá conmigo Música No soy de las que abandonan Sin lograr su objetivo Música Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Música Música Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Música 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 Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Música 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 Que por su culpa Música Música Ya estoy cambiado Música Música Pero no me importa nada Si estoy convencido Música Música Que la alejaron de mi Ella no lo ha elegido El que no sabe de amor nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás a un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar prefiero estar contigo Yo puedo soportar 20 días de hambre Un año sin plata, un día sin aire Yo puedo caminar con el sol caliente A pies descalzo de huella puerto plata sin importarme Pero a vaina difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero lloro Y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Entiéndelo Dulce poder Y yo Yo puedo sobrevivir a las calumnias A los envidiosos A un mal amigo Yo puedo perdonar Al que me roba Y me maldice Haciéndole un bien sin importarme Pero a vaina difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero lloro Y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que vaina tan difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Que dolor Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que vaina tan difícil es vivir sin ti Sin ti Que dolor Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener El bravo contigo, mami Yo es cárcel Cachombita patina Que suave Cuando te miro a los ojos Y beso tus labios ardientes Porque si quieren morir Mi corazón derretente Es que te juro morena Que tus besos me enloquecen Dentro de mi alma florece Porque una loca pasión Quiero, quiero que hagamos el amor Quiero tener tu pasión Para poder ser feliz Quiero, quiero que busques mi amor En mi cuerpo una pasión Que me está ahogando por ti El bravo de la mar Contigo, mamá Yo, 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 yo Oscar Sarante, mamita Corre que me veo en tu mar Corre que me veo en tu mar ¡Gracias por ver! Y te juro, Morena, que tus besos me enlujecen Dentro de mi alma florecen por ti una loca pasión Quiero, quiero que gano el amor Quiero tener tu pasión para poder ser feliz Quiero, quiero que busques mi amor En mi cuerpo la pasión ¿Qué me está dando por ti? ¿Qué me está hablando por ti? ¿Qué me está hablando por ti? Si tú eres mía, solo tengo tan seguro Porque vivir sin ti no puedo Tener amor en este mundo Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Mami José Carlos Salúdame al compa Jesús Ortiz Salúdame a Antonio Muñoz El Belín Salúdame a Antonio Muñoz Salúdame a Antonio Muñoz Que yo te quiero Que yo te quiero Eso mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía Solo tengo tan seguro Porque vivir sin ti no puedo Tener amor en este mundo Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Anda bebé, atiende a la puerta Cuando me tocan a la puerta Pienso que Tal vez se decidí a volver atrás Pero al abrir la puerta Ella no está ¿Qué pasa con mi mami? No sé ¿Por qué se empeña tanto en no volver? ¿Por qué me niega esta oportunidad? Si nunca la he dejado de querer Si fuera ella Si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella Yo admitiría mi error Si fuera ella Si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella Si fuera ella Yo admitiría mi error Y yo no voy a creer en el amor Y yo no voy a creer en el amor Y yo no voy a creer en el amor ¿Y qué pasa con mi mami? ¿Hasta cuándo esta soledad? Deseando Que vuelva Que vuelva Que vuelva Me la paso En soledad Nuestro hijo Siempre pregunta por ti Y si escucho una llamada Pienso así Si fuera ella Si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella Si fuera ella Yo admitiría mi error Si fuera ella Si fuera ella Solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella Si fuera ella Yo admitiría mi error El bravo Yo, 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 yo Los canes aren't de mami A las mujeres bonitas Le tengo temor y clima Porque creo que muchas tienen Eso que llaman el SIDA Porque creo que muchas tienen Eso que llaman el SIDA El SIDA es una enfermedad Por eso yo me casé Y me evité un contratiempo Por eso yo me casé Y me evité un contratiempo Yo tenía una rubiota Pero la tuve que dejar Para que no me la enamore Un chamaco con el SIDA Un chamaco con el SIDA Para que no me la enamore Un chamaco con el SIDA Yo es carcerante Contigo mamá Para que no me la enamore Para que no me la enamore Porque no me la enamore Un chamaco con el SIDA Para que no me la enamore Para que no me la enamore Un malvado con el SIDA Un malvado con el SIDA Por temor a lo del SIDA Ya no me junto con Ramón Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con Freddy Pena Por temor a lo del SIDA Porque creo que tiene el SIDA Por temor a lo del SIDA Por temor a lo del SIDA No, no, no Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con Papi Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con Vito Russe Por temor a lo del SIDA Porque la tienen por montón Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con Brito Por temor a lo del SIDA Porque tiene mucha moned Por temor a lo del SIDA No, no, no Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con él Por temor a lo del SIDA Que tiene muchas mujeres Por temor a lo del Sida A todos mis amigos le doy este consejo A todos mis amigos le doy este consejo No dejen su señora por ningún cuello viejo Por temor a lo del Sida Ya no salgo con Ramón Por temor a lo del Sida Ya no salgo con Maribel Por temor a lo del Sida Ya no salgo con Juli Por temor a lo del Sida Ni tampoco con Yolanda Por temor a lo del Sida No, 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 no Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con Insa Por temor a lo del SIDA Ya no salgo con Anabel Por temor a lo del SIDA Ni tampoco mis amigos Por temor a lo del SIDA No, 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 no Por temor a lo del SIDA No salgo con Vitor Rusa Por temor a lo del SIDA Porque las tienes por el mundo Ahora voy a demostrarte Cuanto te quiero Porque no te encontré antes Para expresarte mi amor verdadero Vine a decirte mujer Que te quiero con el alma Me brindaste tu querer Y me siento bien Sin ti ya no quiero nada más Me brindaste tu querer Y me siento bien Sin ti ya no quiero nada más El amor El amor Vino cuando lo esperaba Con sabor a mi amor El amor El amor Vino justo a tu llegada Y no te quiero perder Y no te quiero perder El amor Y no te quiero perder Y no te quiero perder Y no te quiero perder Y yo Vine a decirte mujer Que te quiero con el alma Me brindaste tu querer Y me siento bien, sin ti ya no quiero nada Me brindaste tu querer Y me siento bien, sin ti ya no quiero nada El amor El amor Vino cuando lo esperaba con sabor a miel El amor El amor Y me busco a tu llegada y no te quiero perder Adiós Y me gusta tu querer Y me enamoridad Y me enamoridad Y me enamoridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!